ум Dice, dice, ayy Dj Died ki, dj, Kermi, Mátalos otra vez como es Fallo' Rey de Carolina Pa' bailar lo único que hace falta es ganas un DJ rompeo y una pista bacana un DJ rompeo y una pista bacana pi resulta guay pa' bailar lo único que hace falta es ganas Un DJ pompeado y una pista bacana Pa' bailar lo único que hace falta es ganar Un DJ pompeado y una pista bacana Pa' dinachi Frontea, dale menea Este ritmo te hace mover las caderas Esto es Live Music matando en la brea 2014 mami, pa' que crea Con el doble, 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 lo mate Con el doble, 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 lo mate Con el doble, pa', 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 paso Con el doble, pa', 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 paso Pa', 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 paso Pa', 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 paso Pa', 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 paso Pa', 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 paso Pa', 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 paso DJ Tiki DJ, DJ Calvin Tuyos no están al palo, pero el que te canta es palo No me bulees, que tu brillo te lo pago Estoy matando la liga, liga, la hay Donde quiera que me trepo todas las catacritas Palo, palo DJ Tiki DJ, DJ Calvin Palo, 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 catacritas, catacata Palo, 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 catacritas, catacata Donde quiera que me trepo, 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 trepo Palo, 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 palo Trepo, 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 trepo Palo, 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 palo Donde quiera que me trepo, 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 trepo Palo, 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 palo Donde quiera que me trepo, trepo Pa' bailar lo único que hace falta es ganas Un DJ pompeado y una pista bacana Pa' bailar lo único que hace falta es ganas Un DJ pompeado y una pista bacana Una pista bacana Una pista bacana Y a tu baile afecta Esto es lo nuevo, mami, lo que a ti te inyecta Por la avena, por la avena Baja tu avena, baja tu avena Por la avena, 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 avena Baja tu avena, por la avena Vena, venas, venas, venas Baja tu avena, por la avena Por la bola, por la bola, por la bola, por la avena Baja tu avena, DJ Diki Frontea, dale menea Este ritmo te hace mover las caderas Esto es Live Music matando en la brea 2014 mami Pa' que crea Con el doble, 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 doble Los mates Con el doble, 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 doble Los mates Con el doble Paso Con el doble Paso 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 DJ, DJ Calvin Del saca monstruo T, 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 T Directamente desde Live Music D.K. D.K. on the ground Predition